En Guanajuato, grupos criminales realizaron bloqueos y quema de camiones, esto en el municipio de Juventino, Rosas. Todo esto luego de un operativo afectado por autoridades estatales y federales ahí en la zona. Mi compañero Edgar Tamayo nos tiene todos los detalles. Edgar, te saludo con gusto. Buenas tardes, cuéntanos. Muy buenas tardes, Luis. Como lo comentan, la madrugada de este miércoles se realizaron operativos conjuntos entre el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato en la zona Laja, Bajío. Esto contempla los municipios de Juventino, Rosas y Villagrán. De esos operativos, nos ha comentado la gente de la Fiscalía, se lograron obtener órdenes de carteo para varias casas en esta zona en donde se han recuperado vehículos robados que eran utilizados sobre todo para el trasiego de hidrocarburos robados, así como drogas, armas de fuego y cartuchos útiles. Los operativos siguen en esta zona, en esta zona que nos ha informado también la Fiscalía, que se van a extender al municipio de Celaya también los operativos, que ya tienen órdenes de aprehensión y órdenes de carteo para diversas casas en toda esta región. Derivado de estos operativos, hubo enfrentamientos entre grupos armados que se pelean la zona y el manejo en esta zona y, por lo mismo, hubo quemas de autobuses y bloquearon la carretera interestatal Celaya-Juventino-Rosas en el tramo que está pegado a la comunidad de Franco-Talavera y al puente llamado Puente Chihuahuita. Esta zona estuvo bloqueada con la quema de esos vehículos y llantas por habitantes de esa región que se oponen a que se realicen este tipo de operativos. La vialidad de esta carretera interestatal ya fue liberada y por el momento nos informan que siguen los operativos en toda esta región Lajabajío-Guanajuato. Muy bien, Edgar. Muchas gracias por el reporte. Estamos en contacto y en comunicación permanente para ver cómo van a ser estos problemas. Gracias. Gracias.